Tengo que buscar el día de empezado y no creo que lo puedo buscar a Roy, o por lo menos yo no. Ah, yo tampoco. Tengo que ver toda la cosa esa también. Eh, ok. ¿Qué pusimos? Cuatro, ¿no? Sí. Me acuerdo. ¿Lo pasó? No, lo he encontrado para hacer. No sé, lo tengo con sonido, pero lo tengo apagado. Ah, acabo, acabo. Si íbamos a venir, no venimos. ¡Ah! ¡Ah! Esta bicho. Eh. Ah, ¿qué es lo que es? ¡Ah, qué es lo que hemos hecho! ¡Ah! ¿Qué es lo que hacemos? ¡Hum! ¡Ah! ¡Más allá! No sé si no se va. No, pero tampoco veo Ah ¿Se cae? Ah, lo abriste vos Chapter 5 Ah, pico en el aire ¿Vos y la mancha tenias? Si, no son los que me jodan Faltan algunos bichos Si, pero cuando hay un bicho es inmortal Que tiene, amadura de amadura completa y subida ¿Qué ator? Si Ok, no es inmortal Es muy inmortal Pero tenés que sacar todos sus equipos ¿Todos? ¿Qué? Con la luz Claro, con la luz Un montón A todas las veces sus equipos que se enraza No es inmortal Pero Puesta matar hoy Si Si, si, si Pero la cosa es, si Si Si, tengo la mecanica de lucho Mascos, pobre No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ya entendí como es la mecánica de esta zona. ¿No estás vos? Si, acá abajo. Ah mira, ahí está el lana. ¿Dónde estás? Ok, allá abajo. Fijate, a ver, ¿viste lo del medido? El tubo, si. El... sí, el tubo. Mirá. ¿Lo ves? No, ¿qué se ve? ¿Lo ves? ¿Lo ves lo que hay en medio de la zona de vacío? El de Copper, las turbinas. Si, no, las turbinas, no. No, las turbinas. Y así se está en medio, ¿sabes? Si. Si. Mirá. Ajá. Bueno, ¿ya ves lo que damos en la escuda, digo? No, es hasta donde va a pasar esto, me parió. Ok, ahora gira. Ya sabemos. Subí. Oh, se metió, así. Es el pelotudo. Ahí cae un target, eh. Quiere todo. Eh, pará, ya jodiendo que no me voy a mover, pará, no me puedo mover, en serio Si, vamos a ver, ya jodiendo, pará, ya viste, y acá, ah, ah, pantalones, esas puertas, estoy ahí, claro, por acá, ¿no? Primero, si Ok, se te va buscando algún, aporto esto, espera, una cosa, una cosa, no hay pie, todavía hay pieza de estas cosas, y yo estoy encima, eh, me vas a matar, esa cosa acá arriba, ah, es la cosa arriba, pero que hace, bien, está bien Se me cayó Helicóptero, helicóptero Para cofer, para cofer Eh, ha caído un post o algo ¿No? Eh, sí, pero en base a qué Ah, ok Supongo que esto es input Supongo que a lo mejor hay que Prender unas dulcecitas A ver Déjame Pues ahí se apagó porque Fasó la secuencia, ¿no? Yo no puedo saber si hay que aprender Todos al mismo tiempo O es imposible No, una Podés aprender los nueve de arriba Pero da igual Porque el abajo es center Ah, pará, que pelotude Bueno, pero eso es frente de Google Eh, quiero decir que era Porque acá había una nota Pero la nota es un curso de perro Ah, buenísimo Pero ¿Y acá? Ahí Lo estaba yo antes No sé Es bajada, así que cuidado Ah, pará Una, una, una Mira De este lado De este lado Tres, nueve Cinco Ok A ver, pará Ahora déjame ¿Qué hiciste? Este es cuatro, ¿no? Para ver No, 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 pará Quedo a ver Este es seis Este sería dos Este sería uno Para el chavo Es uno Dos Tres Ese no Reducimos a ese cuatro Por mi Ese es el cuatro No Apreste cinco No, sí No tiene nada Pero voy a hacer Esto 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 O sea, no tiene mucho sentido Hacer esto O sea, no tiene un Esperá, no Esto ya es cinco No Tipo Chapter cinco Eh Capaz que el código Está en otro lado Bueno, sé Yo había encontrado esto En la zona anterior Donde cocimos el escudo de copa ¿Qué cosa? Me contó cuando voy a dar Ah Voy a buscar cuatro No sé si es así ¿No se aprobaste eso? Ajá Cuatro Ah, pará No, no, pero Cuatro Ahí, ahí Dos Y uno A ver si Ahí está Ahí está Ok, buenísimo Me cerraron la puerta En la cara Cuatro Seis Dos Uno Listo Ok, perfecto Entonces sí Era ¿Eh? No sé qué hizo Ok, el bosque es un poder Ah Hay lucecita una Arriba tuyo ¿De otro lado? No Ojo también Ah Ok, es un espejo Lo abajo Supongo que acá Acá era solamente el poder este ¿No? Un detainer ¿De una forma de caer? Ah no No, no hay un puzzle acá Ok Acá es un poder No, era solamente el poder este Caí buenísimo No Ah, yo me caí menos No No ¿Vos viniste por acá? Bueno No sé dónde estás ahora Nos caímos recién, ¿Vos estabas? ¿Vos sabés si estabas acá? Supongo que sé, sí Ah, acaba de esperar No gires Supongo que acaba de ir girando esta ¿Puedo ir por ahí? Acá se pegó Ah, estuviste Eh, sí ¿Lo girás? Ah, claro Estoy en cuenta de De girarlo si no estás en mi usito Como para echarte la mecánica, pero Eh, no puedo Ah, queda ahí No, me caigo yo Adiós Uh, casi me mató Aparecí ¿Puedo girarlo? ¿Puedo girarlo? Sí, ya estoy ahí Me has matado ¿En serio? No tengo miedo No tengo miedo de salir un poco No tengo miedo de salir un poco Papá, ¿a dónde sería? A ver, alguna ¿Viste la arena? ¿Dónde está? La verdad que no Está la... Ok, se ha llegado... ¿Vos le agarraste esa? No, eso es lo de a mí, eso me estamos intentando ir Ah, parece que se había sido Ah, entonces para boludo, eso explica mucho ¿Chillaste? No Pero puede ser que sea por acá ¿Sabes nada? La ves, sí ¿Sabes nada? ¿Sabes? A ver, sí Mué, mué, ¿eh? ¿Qué es eso en los viejos? 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 ¿A arriba? No, acá va a venir Ahí No, ¿y qué pasó? Ahí está, ahí está en el aire 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 Se había una zona antes de tirarte Que podía continuar Y no tenía que haber continuado ahora ¿Qué pasó? Que falla la misabilidad de... Parcureo Parcureo de Dash ¡No! Me cagaron Buenísimo Esta vez me... Sobrecompensaron Ok Ok El láser fusila como el láser Podés matar con el escudo o no ¿Qué haces? ¿Te volviste? No Lo que estaba en el cerro me lo ve y me va para acá Me quedóota Y no Bueno No, no, no. ¿Quieres que te acceder? A ver si se ve como voy a llegar a algún sitio, no sé, en vez de ahí, ¿no? Había una zona, creo que no sabía que sea así. Estamos a contar una lana más y un libro. En ella. ¡Ah! 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 ¡Este es el principio! ¡Qué ahí! ¡Mirá cómo ha estado! ¡A cuánta falta tenemos que dar para allá de Roma! ¿Y qué opinas de eso? ¿Qué opinas de que pucharon? Se necesitan las guichas que hay que quedar para hacer ahora Un poco yo que esto va a ser la última zona ¿Qué cojones pasó? ¿Qué es ese bololo ese? Es el que transforma los bichos Ah, ok ¿Qué? Creo que hay corriente algo Pero no sé ¿Qué hacer ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Podemos hacer el TTP? ¡Qué pasa! Es importante, gracias. ¿Se puede matar? Sí. ¿Seguro? Sí. Creo que sí. Ok, gracias. Yo, peleando, ¿cómo se escapa de acá? No, 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 yo pensé que era inútil pelear, eh. No, nunca es inútil pelear. O sea... Si, por el hecho que iba a ser inmortal el bicho, dije, ok, hay que buscar cómo escapar. ¿Cómo se sumó inútil el bicho? No, no, gané el último libro. ¿Y ahí se, y ahí apareció? Sí. ¿Cómo es esa? Ok, la cosa es esa, eh. Cuando ves ese bicho en survival, vos das por el hecho que, bah, no das por el hecho que es importante, pero das por el hecho que no tenés que pelear, entonces yo pensé que acá iba a ser mejor. No. Pero no, esa va a ser mejor. ¿Qué? Ok, eh... Queda ya para el último libro, que después me quedo así. ¿Qué? 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 ¡Ah! ¿Qué? 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 No hay nada A ver que no van a dar Ok Me dieron una spaz de Skulk ¿A vos? Si Skulk, si Tiene poco ataque speed pero tiene 15 daño No te voy a poder andar ¿Cómo es Sebastián? No te voy a poder andar No sé si un poco hay idea de... Si, si porque antes la había visto. ¿Se rio? Si. ¿Y cómo se llama? No sé para el chapter 6. Espera. Ah, ¿viste ese chapter 6? Si, y justo ahí metete. Ah, perdón. No, no pasa nada igual. Eh, pero no recuerdo como había llegado. ¿Era por una zona de coppers? Puedo desear. Es una zona como que está arriba de... Ah, o sea, hay que seguir subiendo. No me acuerdo por donde había subido. ¿Es eso o bien? Mirad donde, mirad donde estoy marcando. Es eso, eso es lo que hay. Allá arriba, allá. Allá arriba, ¿no? Eh, sí. Pero no me acuerdo como había sido. Eh... Me acuerdo. No. No. No, no. No, no, no. ¿Todo acero a la misma 보시면, ¿no? No, no. No. ¿Te acuerdas de este? No No No, 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 no. ... ... ... ... ... ¿Te acordás por donde fuiste más o menos? No. Si no, no te haría parado y al lado tuyo. Buenísimo. ¿Sabés que se invica eso, una? No sé, no lo veo. ¿Para ahí por acá? No. No sé. No sé. No sé. ¿Sabés que no se significa ahora? ¿Sabés qué tenés que hacer? También hay que darme moda de 3. ¿Eh? No te acuerdo. Toto es Jimmy. Ya. Si nos fijamos como subimos. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Adiós. Adiós. ¿Lo había subido por ahí dentro? No, no sé. ¿Qué hay? ¿Qué malo lo había hecho? A ver, acá llega... Ok. ¿Qué malo? ¿Qué malo lo había hecho? ¿Ah, si es? No, no. No, no te vas a escuyer. Ok. No se puede hacer que quede. No se puede. No, no. No se puede hacer que quede. No se puede hacer que quede. ¿Quién a ver? ¿Quién a ver? No. ¿Qué malo? Ok, no, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. Que le era después contiendo de la gana. Creo que yo me había tirado por... Ah, ok. Para, para, para pasar esta vuelta. ¡No! 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 ¡Jodeo! ¡Wololó! El perro se dio... ¿Qué pasó? Se supone que es... Si yo lo agarre al bicho, me lo ganó el ataque. No había... En el normal. ¿Qué está haciendo ese bicho? ¿Qué pasa? No, lo controlé. ¡Ah, ok! Estoy intentando matarme. Ok, acá hay... Golden Leggings. ¿Pantones de oro? No sé por qué los pantones de oro son mejores que los... En la de ahí, pero bueno. ¿Por qué puede? Simplemente. No hay... 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 Porque puedo. Ah, pero no me trajiste los pantalones. Ah, no. Estaban ahí, boludo. Ya... Pero yo con los que... Yo que sé. ¿Lo agarraste? Si... Por eso me di cuenta que no me trajiste. O sea, me dijiste que tengo pantalones pero no, siempre nos dan 2 pantalones. pechera de oro es un buen tipo, gracias si, a la defensa de otros os siguen buena persona y se pierde Obama Hola Ok, votos de oro A diferencia de los 2 tipos es opta mas de los otros Gracias. Eh, creo que te acabas de cagar. ¿Por qué? ¿Me la apagó? Me la apaga. Creo que esa zona ya tuvimos mucho antes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿de el hnéo?! ¿cf recommended? . De este pío fue a lo del mapa Casi spawners, eco fresher y... jeje, no sé adiós me gusta que no parezca hecha de ser fuerte qué hiciste para qué pasó algo hasta la vez me caí pero soy medio imbécil no 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 pasó nada está todo bien ¿De qué? Eh, espera, espera. ¿Cómo subo? Con cabeza. No, con tus pies, vamos a ver. ¡Pero! ¿Por qué me tiras? ¿Cómo le tiras? No, le digo que hay fuego. ¿Cómo subiste de acá? Con el target este. ¿Qué pasa ahí? Hay un target en el coso de cuando subís. ¿Target en el coso de cuando subís? Estoy ciego. Cuando subís con el lightercito. Al abajo de todo y ahí está. Y fíjate para este lado, pero estoy yo. Que te vas a hacer como un tablet. No, no, del otro lado, del otro lado. ¿Ahí? Ahí está, sí. Ahí está, sí. Ahí está, sí. Ahí está, sí. Ahí está. Ahí está. Me gusta dejar al... ...al... ...al Wither sin equipo. Me gusta mucho el bulete del escudo, del láser Eso si, el bulete de la planta dejó de funcionar, eh Esta zona, para algunas cosas de las paredes Ah, esto si, no crees esta mano Si, verdad? Osea, cuando dejara funcionar, digo, nos sacaron en algunos lugares la habilidad esa Si A todo esto, acuérdate que el Skull te cura Me parece No Ok, tu solo se porque me estas curando antes Pero te ponen resistencia como minimo Pero te ponen resistencia como minimo No escribe para bien ¿Todo solamente? Si Parecía mal, eh Va, espera que ya Para abajo, mira más Unos 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 Pequeño, no loco ¡Gracias! Ok, ¿pongo la última banana? Eh... ahí voy Yo creo que yo puedo afinar algo ¿Cómo puedo bajar? Tienes un T ¿Dónde estás? Quédate y usé el escudo El detalle Es verdad, Alicia ¿Listo? Bien Voy a poner Ahí Ah, me voy para arriba Bueno, hay que ir para arriba aún ahora Hay que ir a la luna Tiene pociones Se tomó mi poción Vale Un guante climático final Me espera un jefe o algo, pero... No, pero igual se me ha dicho en serie Objetivo Ya, pero no sé Un jefe final ahí Un bicho un poquito más fuerte A ver, no estuvo mal igualmente Fue un mapa de aventuras Más que un CTM No No tomo tanto... Este como mapa de CTM Hice un mapa más de aventuras Un mapa de aventuras estuvo mal No sé El CTM falló bastante Porque la verdad es que no tengo muchas cosas No, esa es una aventura No, lo básico claro Pero... La verdad es que es una aventura claro Pero lo que me va a ver es esto Pero como un mapa de aventuras estuvo bueno Pero el mapa de aventuras estuvo bueno Tengo una zona que nos han lojado, si se cree, está bueno. No sé, va. Entonces, como no iluminamos, no lo hicimos mucho. Creo que te dan alturas muy limitadas, entonces es complicado cuando se ilumina. Acá por qué me lo dejamos hacer. A ver, te presentas. ¿Qué? No, sigo acá mínimo. No sé, acá voy a poner el tiempo. No, pero es eso porque somos ciegos. Ah, o por acá, quizás, a mí, quizás acá no. O no, o sí. Ah, hay otra forma de llevarlo, pero es esto. Ah, ok. Cambio el sitio. ¿Cómo lo trajo? Ahora, en teoría creo que lo conocíamos todos, así que no sé qué tan... No, no sé si los objetivos bonos. Ah, frutitas y eso diríamos que no. Habilidades, creo que, digamos, toda fruta que tenemos que tener. Ah, es que a la fuerza, más o menos, tenemos que tener todo ese, todo. La gente hacía MOP. Sí. Por la cosa esta de... Sí, sí. El de Ray y la espada esta, eran obligatorios. No, obligatorios no, opcionales. El de Ray, encima, yo no lo puedo usar, lo podés usar vos nada más. ¿Qué va a ser el rayo? No. No, el casco. Hay un dash que tenía. Si vos corrías hacia aquí derecho, tenías un dash que solamente es host, lo puedo usar. ¿Dónde decía eso? El casco. Ponerte en creativo o en aventura, fíjate tu casco. No tengo un casco. No tengo un casco. Si tenés. No tengo un casco. ¿No te dice King Crown? No. Ok, lo tengo eso solo. Eh, bueno. Te dice, King Gate, habilidad, spring when blocking to move at an increased speed. Si, no lo tenía un casco yo. O sea, lo más inútil. Exactamente, sí. Puedo poder utilizar la vida. Me gusta eso de conseguir, que uso el escudo para ir cosiendo vidas, que te rompían el escudo al final por cualquier cosa. ¿Qué cosa? Que te rompían el escudo por cualquier cosa. Sí, con el clipper eléctrico, por ejemplo. O el arqueo, el arqueo este que te pone en lentitud. Si. Y lo que sabía estar tirándote flechas. Simplemente. Unos segundos sí, pero... Unos segundos son mucho tiempo. Estoy sintiendo para que tomate un clipper. Ok, bueno.